Paco Guzmán, happy birthday to you, I love you, this is artista Paco Guzmán, I love you, grande, I love you. Este año es el cumpleaños de Paco Guzmán, hola tú, hola, felicidades, amor, te quiero. Te quiero, grande, guapo, I love you. Hola mis chingos, hola. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Paco Guzmán, happy birthday to you. Muchas gracias, muchas gracias, Amy, un poco de aplaudimiento. Un poco de aplaudimiento. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos, Amy, es muy difícil. Ok, ok. No, todavía no bajes. Un momento, porque aprovecharemos para dar el primer premio. Bueno, ahora ya hemos llegado a un punto que es la entrega de los concurs de los tributos de Carnaval, ¿vale? Y hay cuatro premios. Y hay cuatro premios, ¿vale? Y el tercer premio y el cuarto premio lo darem al mismo disfraz, ¿vale? Tenemos en cuenta que los premios, el tema de este año eran las dos femeninas, ¿vale? Y teniendo en cuenta eso, las dos femeninas han intentado dar los premios en este sentido, ¿vale? Entonces, tercer y cuarto premio lo darem al mismo tipo de disfraz que son... Los conocereu, son dos tiratarners, ¿vale? Los conocereu pel nom. Ángel. Ángel. Ángel Marín. I... Pere Ayuso. Que pugen, que pugen. Que pugen, que pugen. Un, un, mol, mol, mol difícil. Guapa! ¡Vamos! 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 ¿Valeu una vez paraules? ¡Vamos! La tarde, dieu algo porque la gente vos lo demana ¡Vamos! 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 ¡Ángel! ¡Lo que mejor se te vea! ¡Eh! ¡Que no se acabe mal lo tribut! ¡Va que va! ¡Va que va! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡ey! Cada uno de ellos ganó una samarreta conmemorativa del tribunal. Vale, lo jurado con post... Un momento, un momento, que no me recordaba de una cosa. Espera, que Jordi... Lo got, lo got, lo got, que es lo tu got. No me recordaba, perdoneu, perdoneu, no haguéssim hagut de donar este tercer prèmit sense invitar aquí dalt a l'escenari a Carles. Algú sap el que està, Carles? Vale, per fer aquesta entrega tenim una persona molt important d'Uidecona, com és Carles Roig. I volem una forta ovació per a Carles Roig. Tercer premi, com hem dit, és per Tina Turner. Carles, pobre, ara ens improvisarà una mica, també, perquè ell molt bé els premis no els sap. Llavors, partint que el tercer premi és Tina Turner, a veure que molt de Carles, vale? Lo fiquem en un compromís. I parlant clar, en una putada, vale? O sigui que... No, que... yo quiero decir que... es que mira, bobo. O sea, tantas cosas y... anda pa' allá, no? Anda pa' allá, yo... Yo no sé nada, si... el premio, el otro premio... Bueno, yo no sé lo que quiero decir lo que... Sabes que mis pechos son pequeños, pero no los conviertes en montaña, eh? A ver, entre... entre Marc y Pera, quién es el Casio y quién es el Rolex? ¿Rólex o Casio? Tenemos Casio o Rolex? Pero bueno, cariño, tendríamos que dar el tercer premio. Vale, ¿para quién es? Porque yo no sé para quién es. Ah, pues el segundo premio. ¿Para quién es el segundo? El jurado... Ha deliberado muy fuertemente, eh? El jurado compuesto por nosotros... Un, dos, tres... Vale. Ha decidido que Emilio, la Lola Flores... salga el segundo premio! Que multe el escenario y un buen aplaudimiento a Emilio! ¡Emilio! 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 ¡Era! ¡Sí que sí! ¡Ara sí que sí! ¡Ara sí que sí! ¡Arra sí que sí! Hola. Si queréis, guío. Vale, y después de la invitación de Emilio de Lola Flores, ahora mola para Carlos. Yo no sé imitar Lola Flores, yo no tengo ni idea, ¿sabes? Hay chiquillos, una cabrita aquí. Mira, que ya viene la Amy, que yo creo que ella sabe cosas que tiene ahí, una cosita. ¿Qué pasa? La 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 la! ¡Lo lo 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 lo! Vale, vale, vale. ¡Vale, vale! ¡Emilio! 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 Aquí está en Santiago Beseo, Emilio, claro que sí. Lola Flores de Gana. ¡Ole! 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 Grande, grande Emilio, grandísimo. El primer premi de los 25 años del tributo es para... Amy Winehouse! ¡Ole! Evidentment, heu vist tota la nit que se'l mereix. Se'l mereix de calle. Ahora, ella ya no vos diría unas palabras. Ella vos cantará una capzó. Que ho ha fet tota la nit. Thank you very much to the corner. Thank you. Thank you. I love you. I love you to the corner. Come on. Come on the music. Come on. Come on. Come on. Hey. Come on. Hey. Hey. I wanna love you to the track. I love you. Hey. 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 You wanna live here. Hey, we'll help we hardly hate. Hey. You wanna hear we contender hey. Hey. Mommy, we are. Hey. Hey. Hey we, path we... Take your pride. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡El premio! ¡Igual que el primer, segundo, tercer cuarto! El premio para todos es Anar a Tecnopreven I demanar la talla Que vulguen de la samarreta del 25 aniversari ¡Vale! ¡Eh! Escolteu los guanyadors Que no sabeu los premios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esteu atents! ¡Quin premio que tiene! Mira, en la vostra En la vostra presencia Sou grans Som un pueblo En un cor En un cor En un cor En un cor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!